La sorpresa no se la llevó ella, sino ellos, porque por mucha espera, a última hora algunos tenían que cambiarle fila, se encendía la mecha del disgusto colectivo, porque llevaban este tour escrito en la piel, un movimiento que ni los más antiguos del lugar entendían, aunque una vez que se abrieron las puertas, rápidamente las penas quedaban fuera. Había que hacer como ella, sacar la lengua y mostrar lo mejor de cada uno, disfrutar de un espectáculo donde la polémica está milimétricamente medida, que no ha enseñado nada nuevo.